Actualmente, 175 productores del oriente trabajan sus siembras con postes de plástico y no tienen que invertir cada año en embaraderas nativas de corta duración. La deforestación por cuenta de la búsqueda de embaraderas para la producción agrícola implica la tala de millones de árboles en Colombia. Para enfrentar esa práctica tradicional, en el oriente de Antioquia vienen reemplazando esos elementos, postes o varas de madera que soportan los cultivos para que aumente la productividad con unas hechas de plástico reutilizado de los envases de plaguicidas. De la idea promovida por la autoridad ambiental, Cornare, y que implica la transformación del material reciclado por la empresa Campo Limpio, ya tomó nota el presidente Juan Manuel Santos en una reciente visita a la región y los ministros de Ambiente y Agricultura buscan replicar en otras zonas del país. Solo en el oriente antioqueño, estima Cornare, para sembrar una hectárea de frijol se requiere extraer madera de 4 hectáreas de bosque. El impacto se dimensiona en que 16 millones de árboles cada año dejan de existir. Una de las ventajas de los postes de plástico es que tienen una duración de hasta 30 años, cuando la embaradera de madera hay que reemplazarla al año de uso, debido a los hongos que se producen en el interior. Cornare emplea la producción de 280.000 varas de plástico en dos años, lo que evitaría la deforestación de 10.000 hectáreas de bosque en las próximas dos décadas.